Buenas noches caballeros, seré su crupier esta noche. Texas Golden, todo para el ganador. Oye Jake, ¿estás totalmente seguro de que quieres hacerlo así? ¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres? ¡Tranquilo! Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias. Salud chicos. ¿Quieres el coche o bien las fichas? ¿En serio? ¿5 millones en fichas? Mi regalo. ¿Dónde está la trampa? Si no jugáis, tenéis que aceptar el resultado. La muerte es inevitable. Todos los seres vivos mueren. A mi hija está a punto de arrollarla un tren. Y ese tren soy yo. No vayas a la casa esta noche. Cambio de planes. No pienso cambiar. No, no. Tienes que cambiar el plan. Creía que la casa iba a estar vacía. Va a estar él. La de esta noche es muy compleja, Jake. Subo 2 millones. Voy con todo. ¡Hola, Jake! No haremos daño a nadie. Queremos los cuadros. No será otra de tus sorpresas, Jake. No. El cuadro es obsesano. Esto cambia las cosas, ¿verdad, Jake? Cambio de planes. Dame el arma. ¡Ven de una puta vez! Quiero jugar. No puedes con los tres. Solo te apunto al ti, Víctor. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete. Dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. ¡Ven de una puta vez! ¡Ven de una puta vez! Gracias.